Mi gente, aquí comparto con ustedes parte de la filmación del video de los Boomba. Disfrútenlo, di guau. Ha sido una experiencia fascinante. Yo espero que se vuelva a repetir los resultados. Yo sé que al público le va a encantar. Y vamos a ver cuál es la opinión y las críticas del público. Que dice que van a ser excelentes. El concepto del video de los Boomba es bien colorido. Como pueden ver, el trasfondo. Hacer parte del concepto. En los procesos creativos del video siempre me involucro. Siempre me gusta aportar parte del concepto. Y una vez aporto parte del concepto y el director ve la visión, pues él termina haciendo todo el concepto. El elemento más importante que tiene es la diversidad de diferentes escenas. Creo que va a estar bien interesante. Es un video que es bien entretenido. Eso es lo que yo quería desde el principio. Pues la canción es bien entretenida. Y quería que el video apoyara lo que es el tema. Y que esté igual de entretenido que la canción. Sigue siendo un reto firmar videos cada año. Pues gracias a Dios tengo videos clásicos que marcaron momentos en la historia. Y así mismo va a ser lo Boomba. Sé que lo que preparamos va a estar bien interesante. Los efectos especiales que tenemos. Tenemos lo de la fuente. Que no quiero que la gente no se pierda esa parte. Tenemos cosas bien interesantes. Los elementos que estamos usando de hielo, fuego y agua. Que es lo que en realidad encierra todo el concepto del video. Están con nosotros un cuerpo de baile de más de 100 personas. Tenemos un equipo de trabajo excelente. Le dimos la oportunidad a un joven talentoso de Puerto Rico. Creo mucho en el talento de mi tierra. Se llama Bam Bam. Bam Bam Digi Films. Entiendo que ya está listo para el próximo paso. Y aquí le estamos dando la oportunidad. Pues creo en el talento joven que está creciendo. Y te digo que el video en producción. Pues se fueron un par de miles. Pero todo por la creatividad. Y todo por siempre darle lo mejor a mi público. Y siempre mantener esa calidad que me caracteriza. Me quiero que bien te ves. Tus ojitos dicen que quieres de mí. Acaríciame. Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento. Le ponemos sentimiento. Viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres hielo yo. Yo soy fuego. Vamos a ver quién se va a quemar. Nos van rumba.